pero miren ahorita cómo está, me ha salido esta hermosa flor, qué les parece, qué hermosa, me encanta sí está hermosa, digan por aquí tengo otras flores a esta le llaman mírame linda dicen, no sé cómo les llamen en su país por acá tengo otras ese es mi pequeño jardín, todavía recién estoy empezando gracias a que miro los videos de Candibú me han incentivado para tener mis plantas aquí está una plantita de Vaporub que está grande también por aquí tengo unos colgantes que le dicen Tradescantia y si no sé, también tengo allá otra y así sucesivamente tengo un montoncito de plantitas por aquí tengo unas orquídeas silvestres también por aquí en este aquí tengo unos cactus unos cactus unos cactus por ahí la flor de estrella hace una estrella bien grande pero no sé cómo se llama y por aquí también tengo otras plantitas que les he propagado por medio de hoja por acá tengo otras otras plantitas me encantan las plantas me gustan mucho me gustan mucho trasplantar me encanta miren cómo están mis plantas esas son todas mis plantas adoro las plantas amo mis plantitas son hermosas por allá tengo cactus que recién les propagué por acá tengo otras plantitas que también les propagué son otras plantas de orégano dicen orégano populo que se llama por acá tengo más plantitas tengo más plantas por aquí me encantan mis plantas cada día voy adquiriendo más especies que no tengo plantitas que no tengo voy viendo los viveros aquí me va a florecer esta que dice que se llama ay no me acuerdo perdón no me acuerdo ya me aprenderé los nombres aquí tengo esta hechevería pálida que me está creciendo muy hermosa hermosa aquí tengo esta plantita que recién me la conseguí quería conseguirme y ya ya me conseguí por ahí otros deditos de niño le dicen a ese cenecio miren todo esto por aquí tengo otras plantitas grandecitas ya dicen que se llama planta de hielo planta de hielo también tengo por aquí tengo otra por acá tengo otra este cactus le conseguí pequeñito y este grandote por acá tengo las jabortias le llaman jabortias las plantitas también me encantan no todas son todas las plantas son mis favoritas todas todas por aquí hay otro cenecio 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 parece que le dicen a este no sé en si bien cedum cedum algo así es no sé eso se ve todo esto miren lleno de plantitas plantitas por acá por acá tengo los calanchoes especie de calanchoes por acá tengo el como es que le dicen a este ay se me fue el nombre miren esta plantita por acá tengo un cactus qué grande está por acá tengo otra plantita que está llena la matera tengo otros tengo esta plantita que cambia de color las hojitas se hacen rojas poniéndole al sol ahí tengo otro esta plantita tengo una grandota afuera pues tengo una llanta por aquí tengo repolios coles le decimos aquí en el ecuador no sé cómo les digan en su país en sus países por aquí en el ecuador más plantitas una espina de cristo que es grande grande esas flores son hermosas miren miren estas plantitas también son hermosas por aquí tengo estos geranios que igual están floreciendo unos este ionium kiwi que le dicen es hermosa esta planta y que rojo se ponen las puntitas de las hojitas en el sol que hermosura por aquí tengo a ionium y el otro que hace una florcita amarilla muy hermosa como campanita y le dura mucho tiempo allá también tengo otra por acá tengo a ionium a esos todas mis plantitas que tengo espero que les guste mis plantitas son hermosas por aquí tengo una una plantita de florcita amarilla yo no sé cómo se llama pero me me la traje de la provincia de loja ya que me fui con mi esposo me traje de ella esta hermosa era una bien pequeñita pero ahora ya tengo dos plantitas de esas porque se me hacen muy grandes y yo les yo les propago para tenerlas son hermosas por aquí tengo otra plantita que huele bien rico cuando salen las flores aquí están recién saliéndole las flores es una flor blanca y por acá tengo otra florcita que está hermosa también y por aquí tengo otra clase de plantitas ahorita se me fue justo el nombre de todas de todas de todas se me fue el nombre que pena miren esta flor inmensa de este como es que se llama eso digo ya se me fue todos los nombres que creo miren esta plantita este color que tiene variegada ahí tengo como es que le dicen la aleta de tiburón está bien grande ya le saqué un hijito por ahí la tengo ya su hijito este este árbol de jade el árbol blanquito de jade está hermoso bien grande y sus hojas son grandes también no me ha florecido nunca me ha florecido solo se me hace grande 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 nada más y por acá y por acá tengo otra planta del arbolito de jade también que está igual hermoso hermoso y por arriba tengo otra planta así mismo las hojas bien anchas yo no sé cómo se llaman y por aquí tengo otra pequeñita también pero tiene la hoja bien grandecita bien ancha y florecen unas flores hermosas hermosas bueno chicos y chicas eso ha sido todo espero que les gusten mis plantitas gracias bendiciones